Música Ya hace tiempo que quiero perdirlo, pero nunca encontré el momento Por eso te llamo amigo mío, ayúdame a vencer el miedo Quiero que no quieras quererme, que no me veas como un hombre de tu vida Porque estos días te llevo mi mente, porque el mente me pide que sea mía Dile que yo la quiero, me vuelvo lodo, si no la tengo ¿Cómo decirle si no me atrevo? Ella es mi droga, ella es mi veneno Dile, no te la conoces, que no por sueños ni de día ni de noche Me quiero tenerla, yo le digo a vos Cualquier cosa bonita me recuerda a su nombre Dile, oh dile Yo le he visto y me he decidido, oye, te diré todo lo que yo siento Que quiero ser más que un amigo, que lleno si no tengo su beso Y ahora que tengo cara a cara, me dije que tú sientes lo mismo Que tú sientes lo mismo, que tú sientes lo mismo, que tú sientes lo mismo Y ahora que tengo cara, me lleno si no tengo su beso Y ahora que tengo cara, me lleno si no tengo su beso Yo le grito a vos, cualquier cosa bonita me recuerda a su nombre Dile Él es ahí Él es ahí